Artículo primero, aprobar entrega de galardones a los personajes más destacados de Nuestra Señora de la Paz. La Brigada Parlamentaria de la Paz, en sesión de honor por sus 469 aniversarios de la Fundación de la Paz, condecora a la Ministra de Cultura, Asiturismo, Vilma Lanoca, con el galardón Chuquiago Marca, en la mención Grupo Meritorio Institucional. Quiero agradecer por este galardón, que de verdad me enorgullece y que lo comparto con todo el Departamento de la Paz, con cada uno de los hombres y mujeres valientes que con un granito de arena van forjando nuestro Departamento. El presidente de la Brigada Parlamentaria de la Paz señaló que el justo reconocimiento a la ministra y otras personalidades es por el largo trabajo que realizan para coadyuvar a la patria grande. Hemos ido impulsando uno el Pacto por la Paz y otro los convenios interinstitucionales para dinamizar las políticas municipales, políticas públicas para el Departamento de la Paz. Al término del solemne acto se disfrutó de la Orquesta Sinfónica del Alto, quien deleitó a los premiados y público asistente.